Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación Mi nombre es Raquel Barbosa y tengo una tienda de novias y entonces alquilamos y vendemos gustos de novia y también trajes para toda ocasión El negocio se llama BeFree, es una panadería especializada en productos libres de gluten está hecha por profesionales en salud, en nutrición y en tecnología de alimentos hay queque navideño, hay galletas de jengibre, galletas de avena certificadas libres de gluten Este es el stand de expresiones en vidrio, son muchos productos que ha elaborado mi papá es un trabajo familiar, tenemos vitrales y también accesorios en vitrofusión también trajimos aretes para todo gusto, anillos, lámparas Mi nombre es Leonardo Segura Peñaranda, venimos de parte de la Asociación de Emprendimiento Tecnológico Inclusivo en este caso es una colaboración, estamos ofreciendo discografía de calidad en este caso de una cantautora casarricense, Silvia Rodríguez y en este caso todo el aporte de lo que podamos compartir hoy en ventas es para beneficio de jóvenes con discapacidad, que son los que trabajamos en emprendedurismo Hoy estoy presentando un producto que es para la salud, para incrementar el sistema inmunológico Soy miembro de una red de latinoamericanos que nos da la oportunidad de hacer un negocio y que es salud para nuestro bolsillo y salud para el organismo Nosotros más que todo nos dedicamos a ventas a domicilio, a participar en ferias que hace ya tres años me involucré en el tema y lo que se vende es ropa de mujer, accesorios, perfumería, todo de marca pero sí originales, no tenemos nada genérico, todo es de primera, no hay nada de segunda y muy exclusivo Eventura es una agencia de viajes, nosotros atendemos, ofrecemos el servicio tanto a nivel local como a nivel internacional, tenemos paquetes de Bocas del Toro paquetes a Nicaragua, a Europa, a México o también si la persona desea viajar aquí dentro del país hoteles todo incluido, tours de un solo día, Isla Tortuga, Isla San Lucas Tortuguero, en fin, a todos los paraísos lindos que tiene nuestro país Vendemos todo tipo de papel, es una galería de papel y también vendemos herramientas, máquinas para trabajar el papel damos talleres de tarjetería y de scrapbook y es para toda la gente que le guste las manualidades con papel Los invitamos también a todos a participar, los niños y las niñas en enero vamos a tener un taller de manualidades son las tareas que estamos ahí también, cajitas y todo que estamos dando y estamos dando también el curso de manualidades para los chiquitos para las personas mayores sobre tarjetas tarjetas más que todo nos especializamos en todo tipo de papel precioso de la India, papeles que la gente puede tener muchas para hacer cajitas, para digamos dar cursos entre las casas aprenden y así también nuestros vecinos pues tienen una entradita económica Tengo un salón de belleza, soy asesora de imagen el salón se llama Jessica Belleza y accesorios tengo a la venta también productos para maquillaje que es High Definition se pueden utilizar perfectamente en televisión es maquillaje contra agua, entonces a los colegas periodistas les quedaría perfecto para que cubran cualquier tipo de evento o noticia sin que se les corra el maquillaje eventualmente se está lloviendo el producto como tal se puede enviar a cualquier lugar del país sin costo adicional es maquillaje mineral 100% entonces es a prueba de grasa para las personas que tengan problemas de acné o espinillas aunque sean pequeñas, todo lo que son barritos, todo eso se los elimina por completo con el uso diario y pues ofrecemos asesoría personalizada Nosotros hacemos lo que es tarjetería, cajitas y muñecas de trapo todo lo que son muñecas de trapo en el caso de nosotros, nuestra empresa se llama M&M Arte a Mano y nos pueden localizar en el celular 8311-3283 o en el correo electrónico mobando88.gmail.com Estamos participando en la feria aquí de Colper exponiendo todo lo que son ropa de mujer, de hombre, de niño accesorios como carteras, pulseras, billeteras en fin, muchos accesorios para la venta, para todos nuestros clientes en general y nosotros somos Fruta Latte nosotros nos dedicamos básicamente a lo que son frutas cubiertas en chocolate como pueden ver acá, ofrecemos todo tipo de frutas fresas, piña, kiwi, manzana, pera, todo lo que sea nuestro objetivo es para estas fechas en especial poder brindarle al cliente una solución de unos detallitos para regalar, básicamente nos ajustamos a presupuesto que es algo muy importante tenemos servicio a domicilio El nombre de la empresa es Co-Accesorios nosotros confeccionamos lo que son collares, pulseras, llaveros o lo que son handbag charms, se elabora solo un collar o pulsera por diseño y se utilizan piedras semipreciosas, cristales, vidrio y cascajo de diferentes piedras Yo tengo una empresita que se llama Summer Designs de trajes de baño lo que ofrezco son tanto las piezas de arriba como las de abajo para que la gente lo combine como guste se pueden mezclar tanto las tallas, si uno de arriba una talla como abajo otra se puede todo mezclar Nosotros somos Ferdilo Bisutería lo que trabajamos es la resina tenemos aretes, lo que son pulseras, anillos, collares, medallones nos pueden localizar al 8856-9264 o en Facebook con Ferdilo Bisutería Las muestras aquí de tarjetería los miniqueques vienen de camino pero la idea es que podamos combinar lo de tarjetería y lo de las cajitas con la repostería, cupcakes, cupcakes y miniqueques también para navidad como para encargos de regalos de navidad Somos un negocio familiar que tiene más de 25 años en el país lo que hacemos son arreglos florales, exactamente, naturales decoramos bodas, todos los eventos y también manejamos mucho la parte de lo que es arreglos navideños tenemos centros de mesa, tenemos todo lo que es arreglos en vidrio, cerámica, madera manejamos una gama muy amplia de lo que son arreglos florales exactamente y hacemos decoraciones Bueno, la empresa se llama Bisutería de Asesorios Online es una empresa cuyo propósito es el bienestar animal ayudar a los animales que ahorita se encuentran en desventaja entonces cada producto que nosotros vendamos es para poder ayudar a esta población tan vulnerable Yo trabajo como representante de Juan Cuentacuentos y también de diferentes artistas nacionales sobre todo mucho en la parte de cuentería, también algo de música y organizamos lo que son actividades artísticas o lo que son espectáculos en específico actividades de empresas, centros educativos entonces acá en la feria navideña traemos lo que son discos de Juan libros, tenemos un libro para niños y un libro para adultos también pero además principalmente tenemos un brochure informativo donde están los diferentes espectáculos con los que las personas nos pueden contactar y ver cuál se adapta más al tipo de actividad que quieran y al tipo de público porque también está para diferentes edades hay para niños, hay para adultos también que es muy importante que la parte de cuentería abarca públicos muy variados Soy de short independiente de la empresa Forever Living Products que es una empresa radicada en Phoenix, Arizona, Estados Unidos que tiene más de 30 años de que producieron lo que son productos naturales hace esa vida para que son lo que son cuidados nutricional, cuidados personal así como lo que es el control del peso con lo que son los batidos produzco este tipo de repostería que son más que todo empanaditas de piña, de chiverre, de jamón con queso papa con carne, alfajores o lo que el cliente solicite es un producto fino, lo damos empacado hermético y por supuesto que ahora para navidad los encargos que necesiten también ofrecemos ron popes, ofrecemos queque navideño y también estamos para sacar a la venta otro tipo de repostería como tamal asado, budín o lo que ustedes deseen pueden contactarnos tenemos bolsos, tenemos carteras, mi tienda se llama Tienda Sarimar está ubicada en Villa de Allarco, la pueden buscar también en internet como Tienda Sarimar y también ofrecemos jackets, tengo sweaters también de toda talla cuando gusten estamos para servirles me dedico a distribuir todo lo que son los productos de la compañía Herbalife es una compañía americana dedicada a todo lo que es el área del bienestar y la salud asesoramos a las personas para mejorar su calidad de vida, su bienestar integral y de esa manera proyectarnos para tener personas saludables en tanto así lo deseen bueno nosotros somos una pequeña empresa, vendemos de todo vendemos ropa de marca, ropa interior, bueno absolutamente todo, hasta tenis como pueden ver mi hija se dedica más que todo a hacer todo lo que es bisutería figuritas en ligas, aquí podemos ver estos aretes también todo lo ha aprendido prácticamente sola, ella inventa y ella hace y pues ha tenido bastantes ventas, ha vendido bastante para la edad que tiene verdad que son nueve años y de ahí va inventando, inventando es lo que ella quiere ponerse más adelante, una empresa de bisutería y todo esto yo lo he sacado de esto porque de ahí fuimos a Panamá y mi mamá me compró una bolsota llena de bisutería y desde ahí empecé a hacer esto Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación